Aunque lo justifiques, nos dijo que no. Pero imagino que estará apurado. ¿Por qué te dijo que no? Pues porque seguramente no tiene el valor para decir que él no paga las cosas. No, sí paga, sí paga. Yo no es que justifique. Yo imagino que debe estar apurado, haber salido tarde de la casa. Seguro ahora saliendo sí le va a decir que sí. A ver, yo he hablado con Agustín y Agustín sabe que parte fundamental de la carrera son ustedes. Y siempre le dije, siempre le dije, Agustín, yo sé que a veces estamos cansados, pero ellos están acá afuera ahora, le digo. ¿No tiene miedo? No creo, no creo. Yo creo que él respeta mucho el trabajo de ustedes porque lo hemos hablado mucho y la verdad yo admiro también estar parado ahora simplemente a veces solamente para que te digan un par de cosas. Entiendo la chamba, yo creo que Agustín la entiende igual. Trabajamos en el mismo medio, sabemos cómo funciona esto. Pero yo imagino que debe haber estado apurado porque tenía que venir a Televisa o no sé, tenía una cita o tenía algo, te lo juro. No, no creo que haya parado porque no quiera. Qué buena amiga. ¿Tu perspectiva? Sí, muy buena amiga. Oye, tu perspectiva, por ejemplo, estuvo en esta famosa casa. Sí. Pues no le fue muy bien por haber estado en este team con Adrián Marcelo. Se vuelve a reunir con él, está en Monterrey. ¿No le puede afectar igual? Aún más. No, yo no creo, yo como te digo, yo le deseo lo mejor a todo el mundo, a Adrián Marcelo, a pesar que todos los días me insulten toda la gente, Adrián Marcelo lo no, ya tenía que ser ahí, ¿ven? Este, o sea, yo a pesar que me tiren todo el día las fans de Agustín, de Adrián, que no entiendo por qué la casa ya acabó, pero de repente estarán haciendo un proyecto juntos. A Adrián Marcelo le va muy bien en redes, hay que ser este, uno también tiene que decir las cosas como son. Es una persona que genera mucho dinero en redes, que genera mucho engagement en redes y de repente Agustín, no sé, no ha hablado con él, algo hará, pero son amigos, son amigos, o sea, de verdad sí son amigos. Yo no te puedo decir que soy amigo de Adrián porque no lo conozco. Ya confirmaste entonces que cada quien se independiza, ¿a partir de qué fecha ya cada quien? Yo creo que ya, 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 ya debe ser la semana que viene o en 15 días máximo. Yo tengo que mudarme porque ya la casa hay que devolverla, entonces tengo que buscar casa hoy sí o sí, ya tengo que encontrar algo acá cerca, porque saben que me gusta dormir y levantarse temprano para hoy es pesadito. A mí me quedaba perfecto porque me levantaba a las 8 y cuarto, pero ahora vale que levantarme a las 7 y cuarto. ¿Cómo se va a llevar las cosas de Wendy también? No, ¿cómo voy a llevar las cosas de Wendy? Por el momento quizá. No, Wendy también, Wendy ya tiene de EPA, acuérdense que Wendy tiene un proyecto afuera. Wendy, Wendy se va tres meses afuera, estoy feliz por ella, Wendy se va tres meses afuera, entonces ya tiene. Wendy ya también, ella me dice, quiero guardar un poco de dinero porque sí es caro estar en una casa. Wendy no vive acá usualmente. Pero mira, si ella que no vivía pagaba bien su renta. No, 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 yo sé que les va a hablar, yo sé que no es mala persona y créanme, créanme que de repente estuvo apurado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y no se pierdan soltero cotizado, no se pierdan. ¿Le gustó alguna? La verdad, la verdad, honesto. Mucha embustera, ¿no? ¿Cómo la ven? Sí, no, mucha embustera, ¿no? Pero una que me digan, sí, Nicola, ella. A ver si no la ves. No, otra vez, ya. Para eso va mi mamá hoy día, para eso llega mi mamá hoy día a poner orden. Sí, cuídense. Besos, bendiciones, cuídense.